Yo traigo una pieza buena, pa' que guste como quiera Me importa si te critican, porque todo esto es fiesta Si te subes a una mesa, si saltas o te meneas Entonces baila lo loco, como quiere y como sea Ay, esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Ay, esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Ay, esta pieza no tiene coro, este coro no dice nada Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Oye, muchacha Ten cuidado con ese escote, si estás en la brincadera Positivo pa' se sale Se sale la bellaquera Y... Se sale, 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 se salió Ay, lo vi, positivo No se van a agarrarse nada, de nuevo, de nuevo Se sale, se sale, se sale, se sale, se sale, se sale, se salió La tigre ya me contó que cuando estaba muchacha en fiesta de caminpal Ella era la más bellaca, dicen que a ella no le importa Si ahora se remenean, porque esta pieza está buena Pa' la vieja y pa' la nueva Ay, esta pieza no tiene coro Este coro no dice nada Ay, esta pieza no tiene coro Este coro no dice nada Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Ay, esta pieza no tiene coro Este coro no dice nada Ay, esta pieza no tiene coro Este coro no dice nada Por eso esto se canta como a ustedes de la gana Por eso esto se canta como a ustedes de la gana No tengan miedo Y adivinen Llegó el cangrejo Ya llegó el cangrejo Ya llegó el cangrejo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está El cangrejo mayor Sí, sí, señor Ya llegó el cangrejo Ya llegó el cangrejo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Ahora se verdeamos Allá, monadrillo ¡Ahí! ¡Ey! ¡Fudo! 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 ¡Y de qué color es la luna? ¡Azul! ¡Escretamente! ¡Ey! 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 ¡Síparo! ¡Acá! ¡JAY! ¡JAY! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Inspiración! De Omar Pultrón Allá en los Cerritos de los Pozos Aguantando estoy callado Lo que la gente no sabe Aguantando estoy callado Lo que la gente no sabe La vida que estoy pasando No se la deseo a nadie La vida que estoy pasando No se la deseo a nadie ¡Ahoras a mi Quintero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No seas celosa mami Que todo esto es tuyo El día que duerme a su lado Yo fijo no está despierto El día que duerme a su lado Yo fijo no está despierto Le veo un ojo cerrado El otro lo tiene abierto Le veo un ojo cerrado Y el otro lo tiene abierto Y es que me te doble en turno ¿Verdad? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Muy presumida le gusta Que la lleva a todos lados Y así le calmo los seres Cuando ve que la conflasco Salgo solo de la casa No le puedo estar mintiendo Me hace videollamada Y ve lo que estoy haciendo Y el invento es a videollamada Ahora bolivita La muchacha quiere tomar Tu salpillo de inocente Le corresponde Se pone brava Lo hace siempre No lo permite Y quedó de tonto Reciclaje Jocelyn Cuando salga a veces Con mis amigos Pasó contento Todo es barranca Empieza la rumba Lo tan bonito Y si hay mujeres Me pongo en salsa Y en la quina del poblado La cosa se puso buena Parrán panes tan bonito Y se formó la gozadera En la quina del poblado En la quina del poblado La cosa se puso buena Parrán panes tan bonito Y se formó la gozadera Arranca en la quina del poblado Arranca en Coloculeco En la villa y en la tabla Vamos para Puchistré En Santiago y en La Paz En Montaña en Montaña En Montaña y en Paz Santo Domingo y Parita Yo deje su tono así Y en mi tierra de capilla Arranca en Montaña Hay rumba en Pernónome En Chiriqui, Panamá, hay carnaval en peces, en agua dulce y en natal Y en todo Panamá Penelo, Penaní y los diamantes negros Ahí vamos a gozar con las estrellas del ritmo Ahí vamos a bailar con las estrellas del ritmo Ahí vamos a gozar con las estrellas del ritmo Ahí vamos a bailar con las estrellas del ritmo Ahora vieja Carolina ¡Ay, ay, ay! Se formó el topón ¡Ay, es lo que me gusta a mí! Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná, Paraná Guasala, Omar y Omarcito Voltrón ¡Ay, ay, ay! Estas son Las estrellas del ritmo Nueva temporada Volumen 2 J.D. Estudios La marca Mi vecina me invitó que fuera a la finca de ella Porque dice que ella tiene dos siembra en dos parcelas Lo primero que vi yo fue los dos grandes menones Me dijo que no seas hombre, todavía no he visto nada Mi vecina me invitó que fuera a la finca de ella Porque dice que ella tiene dos siembra en dos parcelas Lo primero que vi yo fueron dos grandes menones Me dijo que no seas hombre, todavía no he visto nada Algo grande viene por ahí Vecina, apústale a ver una hermosa papá ya Y quiero que se la caja hasta que usted se vaya Agárrame los melones, agárrame la papaya Cuidado que se la caja hasta que usted se vaya Yo le agarro los melones, me dan ganas de volver Ay, de esa papaya rica, vecina quiero comer Yo le agarro los melones, me dan ganas de volver Ay, de esa papaya rica, vecina quiero comer Vecina, apústale a ver una hermosa papaya Y quiero que se la caja hasta que usted se vaya Agárra bien, apústale a ver una hermosa papaya Agárrame la papaya Inabao, 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 Inabao Inabao, 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 Inabao Inabao, 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 Inabao Inabao, 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 Inabao Gracias por ver el video. 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 ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.